Previo a su segundo informe municipal, Raciel Valle López, presidente municipal de la Villa de Sachila, dijo que con la firme convicción de beneficiar a todos los habitantes de esta comunidad, se impulsó el desarrollo al campo, principalmente la producción de jícamas, alfalfa y cacahuate, con ello también la generación de empleos que trae consigo, así como los recursos que se pueden obtener con su correcta comercialización. En materia de infraestructura, el edir municipal destacó la ampliación de más de 5 kilómetros de drenaje en la colonia Vicente Guerrero, la cual dijo aún requiere mayor inversión. Pues en este segundo año nos enfocamos sobre todo a la parte de desarrollo económico, por ejemplo a campo, el año pasado, si bien cada año damos apoyo a las unidades de riego, este año reforzamos más todavía el apoyo, estamos muy pendientes de que además este apoyo se llevara o se ejecutara como debe de ser, sobre todo para potenciar la producción de algunas cuestiones o algunos productos que son, valga la redundancia, que son propios de la vía de Sachila como la alfalfa, la nuez, el cacahuate, la jícama, entonces tuvimos mucho énfasis en esto. Por otro lado también el desarrollo económico, pues la creación del mercado gastronómico y artesanal, eso precisamente para darle un lugar específico a la gastronomía de Sachila, para darle un espacio cómodo, agradable y pues por supuesto para que más turismo pueda visitar la vía de Sachila y disfrute precisamente de esto tan característico que es nuestra gastronomía. Asimismo, dijo que este año la administración a su cargo enfrenta grandes retos, entre ellos incrementar la obra pública en la vía de Sachila. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.